Y filme a ti, aunque sea fancy, se pone cranky, si lo hago romántico Me gusta el sexo, en exceso, y en el protesto, me pide un beso La pelatico casi todos los week-ends, al parecer en su casa no hay quien la frene El vacilón bella comienza desde el jueves, tiene un amigo en el baño, al parecer no le entretiene Se hace la boba, sabe lo que le conviene, su abuela le da money cada vez que quiere Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota ¡Suscríbete al canal!